El promedio en Colombia es de 5 personas por familia y restringir el tema de la reproductividad ya genera controversias. La ley no puede retroceder algo que es natural. Yo creo que si deben de prohibirle porque es que esos dos hijos es lo suficiente. El proyecto de ley que cursa en el Congreso busca mediante estímulos tributarios que los colombianos se autoimpongan tener máximo dos hijos. En los departamentos como Chocó, en la Amazonía, en Guajira, Cesar, Magdalena, tenemos índices de natalidad que superan 4 a 5 por mujer. Según el ponente de la norma, en Colombia se retribuye en la medida en que las familias sean numerosas, pero él dice que debería ser al contrario. Hoy el Estado incentiva a tener más hijos. Todos los programas de familias en acción y estos programas pagan a las familias por cada hijo que tengan. Yo pienso que el objetivo debe ser inverso si queremos disminuir esas tasas de pobreza y de natalidad. La iglesia terció la polémica y dice que la familia no se puede restringir. La iglesia de ninguna manera puede aceptar esta propuesta y rotundamente sale al encuentro a decir que no estamos de acuerdo. Primero, la libertad del ser humano, el libre albedrío. Yo tengo dos hijos, me gustaría tener dos hijos más. Y uno debe tener los hijos que uno pueda mantener. Mientras las opiniones se dividen, el proyecto avanza contemplando beneficios en créditos, subsidios de vivienda y exenciones tributarias para las familias con un máximo de dos hijos.